Programas reales que se hayan implementado con sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero después darle una perspectiva científica o un abordaje científico que te permita justificar o darle cuerpo a todo eso. ¿Y por qué esa visión de hacerlos reales? Bueno, principalmente la población. La población de estudios, la gente con salud mental. Existen muchos estudios en los que se ha publicado que el ejercicio físico es beneficioso para esta población, pero la tasa de adherencia y abandono que existe es brutal. Es decir, sabemos que existe un tratamiento que aporta muchos beneficios, que no tiene efectos secundarios en esta población, pero a la hora de abordarlo o implementarlo en los centros de salud mental, es un auténtico fracaso. ¿Por qué? Principalmente porque a lo mejor no se tiene en cuenta al paciente como el centro del programa, que tiene diferentes estados, circunstancias personales, el programa cuenta con muchísimas limitaciones a la hora de implementarlos en un centro de salud mental, principalmente por la escasez de recursos que existe allí y la carencia de profesionales a la hora de implementar este programa. Nosotros cuando llegamos al hospital de Baimel, incluso cuando hemos ido a otro sitio, siempre nos han dicho, no, deportes hacemos aquí y deportes hacemos aquí, pero realmente nunca habían conseguido los resultados que nosotros habíamos obtenido con este programa, en cuanto a adherencia y participación de usuarios. Nada más, ¿eh?